¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Luis, soy embajador de la marca Hijos de la Mata y soy bartender en Marabunta. El día de hoy tenemos tres chilcanos en Marabunta, el de maíz morado, el clásico y el de moliente. Comenzamos con el de maíz morado, su preparación es bastante sencilla pero es muy muy rico. Bueno, como base tiene limón, un dash de limón que es medio de rodaja de limón, dos onzas de nuestro pisco Hijos de la Mata, es un pisco quebranta, dulce, suave y jarabe de goma. Media once de jarabe de goma, ¿por qué? Porque ese pisco ya de por sí es un poco dulce, entonces no le podemos agregar un poco más de dulce porque saturaría el cóctel. Lo siguiente, y creo yo que es algo importante, es agregar el hielo. ¿Por qué no hacerlo antes? Porque cuando tú agregas el hielo antes, diluyes el cóctel. Es agregar el hielo a mitad de la preparación y terminarlo con un complemento que en este caso sería el maíz morado. Y una decoración sencilla, a la vez bonita, atractiva, que son unos granitos de maíz morado con una rodajela. El siguiente hielo emoliente tiene una base también bastante simple, dos onzas de pisco Hijos de la Mata, media onza de jarabe de goma, un dash de limón, se le agrega el hielo, luego nuestro emoliente preparado en casa, con un toque secreto bien, bien rico, y terminamos con una decoración que serían unas ramas. Es bastante rico y le invito a probarlo. Y bueno, ¿por qué no meterle un poco de diversión a tu noche probando un poco de pisco, un pisco que no te vas a arrepentir de probarlo? Es muy suave, muy rico. Y te invito a probarlo en Horacio Urtiaga, nos puedes encontrar en redes como Marabunta, Pollos y Parrilla. ¡Gracias!